Muy buenos días, mi nombre es Jimmy. El día de hoy vamos a estar trabajando con diversas actividades de cuarto grado. Estas actividades van a ser tanto para plantel Chichen, plantel Ishkun y plantel Quintana Ruta. Todas estas actividades van a ser de su agrado y vamos a empezar el día de hoy. Sean bienvenidos. Vamos a iniciar haciendo círculos con la cabeza. Iniciamos contando hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Volvamos al lado contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora nos vamos con las manos. Vamos a estirar las manos hacia arriba. Vamos a tratar de tocar el techo y estirar y estirar y estirar. Contamos hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bajo las manos. Descanso, vuelvo a subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a llevar la mano derecha detrás de la cabeza y vamos a hacer un pequeño estiramiento. Contamos hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos con el brazo izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a ir con el tronco de nuestro cuerpo. Llevamos las manos a la cintura y hacemos pequeños círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Del lado contrario, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo. Ahora vamos a empezar con la clase de español. El tema de hoy es redacción de relatos sobre refrán. Pero para iniciar la clase tenemos que saber primero qué es un refrán. Según nuestro diccionario de lengua española nos dice que un refrán es una frase de origen popular repetida tradicionalmente de forma invariable en la cual se expresa un pensamiento o un consejo o enseñanza. Ahora, los refranes, nosotros hemos escuchado diversos refranes en la escuela, en casita, nuestros papás utilizan refranes, nosotros en ocasiones utilizamos refranes y no sabemos qué es lo que significa. Estos refranes siempre nos dan un consejo o nos dan una enseñanza. De este lado tengo tres refranes que me llamaron la atención y que me gustaron bastante. El primer refrán es el buen músico con una cuerda toca. El segundo refrán es no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y el tercero, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Dicen, el buen músico con una cuerda toca. ¿Qué quiere decir este refrán? Que cuando yo soy bueno realizando cierta actividad, no importa las circunstancias en las que yo me encuentre, puedo buscar la manera y la forma para poder lograrlo. Vamos con el siguiente refrán. No hagas cosas buenas que parezcan malas. Muchas veces nuestras acciones ante los demás nos hacen que los demás piensen que estoy dañando a otra persona. Siempre debo de cuidar mis acciones. Y el tercero, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Cuando nosotros tengamos algún objetivo o alguna meta para lograr, debemos de enfocarnos a llegar hasta el final. Y no enfocarnos a todas las distracciones que podemos encontrarnos en el transcurso del camino. Muy bien. Ahora, ¿qué es una narración? Una narración nos dice, según nuestro diccionario de la lengua española, es un relato oral o escrito en el que se cuenta algo que ha sucedido realmente o una historia ficticia. En nuestra narración nosotros podemos utilizar nuestra imaginación, debemos de echar a volar nuestra imaginación y pensar qué podemos escribir. Como nos dice, puede ser ficticia o puede ser basado en hechos reales. Ahí debemos de tomar en cuenta siempre lo que es el inicio, el nudo o desarrollo o el desenlace o final. Pero, antes de esto, en el texto tenemos diversas palabras que pueden ser agudas, graves o estrúmulas. En el texto tenemos la palabra refrán. No se olviden que refrán es una palabra aguda. Las palabras agudas se acentúan n, s o vocal al final. Ahora, regresando a lo que es una narración, tenemos, en el inicio debemos de tomar en cuenta que es la parte en la que se inicia la historia. Ahí echo a volar una imaginación y empiezo a escribir y a describir a los personajes el espacio en el que se encuentran, si es una cabaña, si es una ciudad, si tiene árboles, si es pequeño, si es grande. Tengo que describir, ah, el espacio. Al igual que hay personajes, si es rubio, si es pequeño, si es alto, si es flaco, si es guapo, si es bonita. Tengo que ir describiendo. Y además, la época en que ocurren todos los acontecimientos, si es en una época actual o en años pasados. En el nudo o desarrollo, me dicen que es la parte en la que surge el conflicto. Ahí es donde empiezan los personajes a tener cierto conflicto. Ahí empezamos a desarrollarlo. Ahora, suceden los acontecimientos más importantes. Ahí empiezo a relatar y a escribir qué sucedió con la princesa, qué sucedió con el príncipe. Ahí apareció el logro y se empezaron a pelear, lucharon. Empiezo a imaginar, a imaginar la problemática que están llevando los personajes. Ahora, en el desenlace, es la parte donde se da solución al conflicto de la historia. Según nuestro conflicto, ¿cómo voy a llevar a cabo esa solución? Y tenemos que finalizar con una narración. Ahí voy buscando la manera en la que yo puedo ir cerrando toda la historia. Y que los personajes puedan solucionar el conflicto que tienen. Ahora, sugerencia. Yo les doy una pequeña sugerencia de un tema que ustedes pueden ir desarrollando en su casita. Si tienen a la mano algún lapicero o alguna hoja en blanco, pueden ir por ella para que puedan realizar una pequeña narración. Puedan redactarla. Ahora, este ejemplo que yo les quiero dar, quiero que lo tomen muy en cuenta. Para iniciar mi narración, puedo utilizar este pequeño ejemplo. Dice, el lunes en la mañana, el caracol y la tortuga se encontraban camino de descuelo. Ahí voy yo redactando y voy escribiendo cómo era el personaje, cómo era la tortuga, cómo era el caracol, en qué lugar se encontraban, qué hacían. Y voy narrando y escribiendo toda la historia. Ahora, para el nudo o desarrollo, puedo utilizar esta frase. Dice, la tortuga vio una flor en un jardín y quiso agarrarla. Ahí ustedes echan a volar su imaginación y empiezan a redactar toda la problemática que ustedes creen que pueda ir sucediendo durante la historia. Y al final tenemos, el caracol tomó ventaja. Y ahí voy imaginando y voy desarrollando el final. Qué sucedió con los personajes, qué pasó, se reconciliaron, vivieron felices. Y voy terminando mi escrito. Estas actividades están en un pequeño PDF que va a estar vinculado con este video. Así que no se preocupen si no lo pueden copiar. Va a estar la actividad ahí. Espero que la puedan leer y puedan seguir el transcurso de la actividad. Conclusión. Recuerden que esta actividad está basada del refrán camarón que se duerme, se nos lleva a la corriente. Cada una de estas oraciones están vinculadas con el inicio, con el nudo, desarrollo o desenlace y final. Estas oraciones ya quedan a gusto de ustedes. Entonces, si ustedes lo quieren modificar, excelente. Pero si no, pueden seguir esas pequeñas recomendaciones. Acuérdense que el título es Caracol y la Tortuga. Ahí ustedes pueden echar a volar su imaginación y van describiendo lo que sucedió. Pero no se olviden de vincularlo con el refrán. Hacer una pequeña redacción en base al refrán. Ahora, para finalizar, vamos a realizar un pequeño ejercicio de relajación. Vamos a respirar, vamos a controlar nuestro cuerpo, vamos a ponernos de pie y vamos a empezar a respirar. Profundamente, inhalo, exhalo. De nuevo, inhalo, exhalo. Si está papá y mamá cerca de ustedes, díganle que los acompaña. Y vamos a iniciar de nuevo. Inhalo, exhalo. Otra vez, inhalo, exhalo. Ahora, vamos a hacer unos estiramientos con los pies. Iniciamos con la punta del pie hacia arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Jimmy y que tengan un maravilloso y excelente día. Gracias.